Por todas las copas, luchando el recuerdo, por todas las monas, peleando el sonoro, por las comandantes, luchando por chocas, por todas las monas, buscando Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte en los que nos diga, que caiga con fuerza, el feminicida. Siempre se pide un minuto de silencio, y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el tiempo que queramos, para no estar en silencio, vamos a gritar, porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que, quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas, vamos a gritar fuerte, para que nos escuche el presidente, y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte, todas, que nos escuche el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuidad! 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 Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Le exigimos, por favor, presidente, escúchenlos. No olvide sus nombres. México no olvide sus nombres. ¡Fuidad! 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 ¡Fuidad!